El Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León tiene los protocolos para atender una eventual emergencia. El centro médico está listo para dar la atención que se requiere de ser necesario por el paso de la tormenta tropical Oto. Ya tiene las áreas estratégicas que tienen que abastecer para garantizar la seguridad de los servicios en cuanto a agua, alimentación, medicamentos, combustibles, todos aquellos insumos que garanticen la atención de los pacientes para enfrentar cualquier evento. ¿Cuánta capacidad hay en el hospital? Bueno, nosotros tenemos una planta que tiene capacidad de combustible para 7 horas, la planta de emergencias. Ya hoy en la mañana coordinamos con Copeagre, que es nuestro abastecedor de combustibles, y ellos ya nos aseguraron que a cualquier hora, en la madrugada o a cualquier hora, que tengamos necesidad de diésel, ellos vienen y nos abastecen la planta de tratamiento. ¿En cuanto al suministro de gases? Lo que es el suministro de gases medicinales, ya también coordinamos con la empresa Infra, que es el proveedor de gases medicinales, ellos también van a abastecer los tanques de tal manera que estén totalmente, 100% abastecidos, lo que es también, lo que es el gas licuado para las calderas, ese también lo estamos abasteciendo. ¿Cuentan con tanques de agua? Dos tanques de agua, de almacenamiento, que también, de acuerdo a las circunstancias, y de acuerdo al pronóstico y las horas de fuera de servicio, digamos, en el caso del agua, estratégicamente sabemos cómo podemos funcionar para alargar los tiempos de abastecimiento del agua, lógicamente suspendiendo algunas actividades que no son esenciales en un momento de emergencias. ¿En cuanto a medicamentos y equipo? Ayer nos tocaba el abastecimiento de medicamentos, si ustedes ven, en este momento hay camiones frente a farmacia descargando medicamentos y también lo que son equipos, el hospital en los últimos años se ha reforzado con equipos modernos y equipos nuevos y lógicamente también con camillas y lógicamente ya el hospital tiene su plan de emergencia, en caso del tipo de emergencia que se presente, cómo se va a atender. ¿El personal está preparado? Eso está coordinado, ¿verdad? Que el personal sabe, aquí tenemos brigadistas que son inclusive instructores a nivel regional, que también tienen ya capacitación y son capacitadores de cómo actuar en caso de una emergencia. El hospital cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores que sabemos de que en caso de una emergencia van a estar disponibles. En el hospital Escalante Pradilla esperan dar la mejor atención durante estos días.